Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Tenemos un tema muy importante. ¿Cómo restaurar el altar familiar? Bueno, tenemos una invitada ubicada en Georgia y por la vía Skype nos comunicamos con ella virtualmente. Ella es pastora, escritora, profeta, conferencista Eliana Nerveña. Bienvenida, pastora. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bendiciones, pastora. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy y conocernos a través de este medio. Amén. Aleluya. Feliz y contenta porque traemos un tema muy importante para nosotros, siendo la institución más sagrada que Dios ha creado sobre la faz de la tierra, que es la familia, pastora. Totalmente. El primer ministerio que el Señor nos encomienda es nuestra casa, es nuestra familia. Amén. ¿Cómo podemos comenzar el dialogar esta conversación? ¿Cómo podemos dirigirnos hacia un comienzo que pueda la persona poder pensar sobre estos principios, estos fundamentos de establecer el hogar, la familia, una familia sana, una familia que pueda radiar en el conocimiento de la palabra y crecer dentro de ella? Bueno, creo que lo importante es volver a la palabra del Señor. Yo siempre le digo a la gente, nosotros estamos pastoreando y siempre le digo a nuestros hijos espirituales, es muy importante entender que la palabra, que la Biblia es un manual para la vida y en ese manual de la vida ya Dios nos enseña, nos enseña principios para que nos vaya bien, nos enseña principios para el éxito y uno de los principios que el Señor nos muestra está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, donde Dios instruye y le dice al pueblo, mira, cuando vayan por el camino, cuando se sienten a la mesa, en otras palabras, en todo momento, hablen de mi palabra con sus hijos, implante, sellen en ellos, siémbrenle mi palabra. La Biblia dice cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios no caduca. La palabra de Dios es vigente para cada generación. Y si nosotros tenemos una generación de hijos plantados en la palabra, entonces sabemos que hay un éxito asegurado. Por eso creo que este tiempo más que nunca es un tiempo de regresar a la palabra, es un tiempo de regresar al altar familiar. El otro día yo hablaba con alguien y me decía en una entrevista, pastora, ahora nos toca ser la maestra de nuestros hijos. En muchas naciones, con esta situación del virus, la cuarentena, los chicos están estudiando en las casas. No sé cómo están allí en la Florida, pero acá en Atlanta nos dieron la opción a principio de este ciclo lectivo y la mayoría elegimos por tenerlos en la casa y por una cuestión de que no queríamos que estén ocho o nueve horas con una máscara en la cara. Y entonces hoy nos toca enseñarle a nuestros hijos. Y yo les decía, ¿saben qué? No, no se pongan mal, no se frustren tanto, porque al fin y al cabo yo lo que estoy viendo es que el sistema nos ha devuelto a nuestros hijos. Y ahora nosotros podemos elegir un montón de cosas dentro de lo que es el currículum para enseñarle a nuestros hijos. En un ejemplo, sin ir lejos, esta mañana yo estaba con mi hijo, tengo un hijo de siete años que se llama Natanael y la maestra dice, corran a buscar un libro porque vamos a leer un libro que ustedes tienen en su biblioteca. Ya se imaginan qué libros tiene mi hijo, ¿no? Los libros que tienen es el Arca de Noé, la historia de Abraham, el principio. Entonces, Natanael, ¿qué trae? Lo que tiene en la casa y qué está teniendo, qué lectura está teniendo. Es una lectura diferente. Nosotros podemos tener un filtro. Entonces, yo decía cómo el Señor, a pesar de todo esto tan negativo que se está viviendo, Dios está permitiendo, inclusive, que esta generación regrese en las manos de los padres, para que seamos los padres que enseñemos un montón de cosas. Hace dos años atrás, yo por ejemplo tuve que ir a hablar a la escuela porque a mi hija, que hoy tiene 14 años, en ese momento tenía 12 años, uno de los libros de lectura para para la materia de reading, de lectura, fue cuando Joan decidió ser un niño. Y yo me le fui a la escuela a hacer un complaint, una queja, porque le dije, esto está enseñando valores que van en contra de lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos lo que queremos. Y en vez de la escuela ver y respetar nuestras creencias, la escuela me trató de homofóbica, por ejemplo. Entonces, tuve que hacer una lucha bastante grande hasta que al final logré, gracias a Dios, que cambiaran el libro de lectura. Pero hoy Dios nos está permitiendo, hoy Dios nos está permitiendo volver a ese tiempo con nuestros hijos. Hay muchos que están preocupados porque estamos mucho tiempo juntos. Yo creo que tenemos que valorar ese tiempo en familia y poder hacer en este tiempo un programa en nuestra casa. ¿No? También donde pongamos un horario para poder levantar algo tan importante como el altar familiar. Un tiempo para orar, para buscar al Señor juntos. Porque donde hay altares familiares levantados, yo sé que hay bendición de Dios. Definitivamente, Pastor, impactando las vidas. Ahora, hablando de lo que es la restauración, hablando del tema en sí, ¿cuáles son las áreas como familia, como núcleo familiar que fallamos? Que continuamente, esto puede ser algo muy familiar para usted porque como trata con las familias, la unificación de los hogares. Pero hay fallos. Y son cosas que todos tenemos y debemos de reconocer siendo cristianos. Pero también para las personas que no son cristianas que están viendo el programa, también ellos enfrentan un mayor grado donde las áreas donde las áreas se abandonan, otras áreas pues no hay un control, un buen manejo para que haya un balance saludable, siendo Cristo el centro. Bueno, hoy podríamos hablar de muchas problemáticas que inclusive dentro de la iglesia y dentro de las familias cristianas se ven a diario. Tú como pastora también lo deberás ver muchas veces. Pero creo que uno de los problemas más grandes hoy es la falta de tiempo para compartir, la calidad de tiempo que compartimos en familia. Porque lamentablemente hoy a través de los dispositivos, celular, iPad, llámese como quiera, computadora, televisión, estamos presentes físicamente pero no estamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces hoy fíjate que nos sentamos a la mesa a comer y cada uno tiene su dispositivo prendido. Como que cada uno está en su mundo. Están físicamente pero no están. Entonces la falta de comunicación, la falta de tiempo para invertir en la familia. Por eso creo que vuelvo a decir que este versículo es clave. Fíjate que el Señor les hablaba acá en Deuteronomio y me impacta mucho porque creo que es un versículo para hoy. Háblenle de mí. Háblen, háblen la palabra. Háblen. Antes la gente decía no hay tiempo. ¿Y ahora qué excusa hay? Si muchos hemos estado encerrados por este virus. ¿Qué excusa hay? Porque ahora sí hay tiempo. Pero sin embargo no hubo tiempo para hablar con tu hijo. No hubo tiempo para hablar con tu esposo, con tu esposa. Entonces yo lo que me doy cuenta es que hay un cambio de prioridades. Entonces es más importante invertir en una red social hoy en día. aparentar. Entonces tenemos familias que aparentan, que aparentan justamente delante de la sociedad, a través de las redes sociales. Tenemos fotos hermosas en familia, con la pareja. Pero ¿qué pasa cuando se cierra la puerta? ¿Qué pasa cuando se apaga el celular? ¿No? Yo les motivo que cuando se sienten a comer, ¿qué tal si todos apagan celular, iPad, televisión? Y mayormente lo que pasa la primera vez es que no hay ningún tema para hablar. Porque se han acostumbrado a interactuar a través de los dispositivos y no a tomar tiempo en familia. Lo cual es extremadamente importante. Creo que ese es uno, empezando por ahí, creo que ese es uno de los más importantes. Y dentro de eso, lo que hablábamos recién, el tema de restaurar el altar familiar. ¿Por qué es importante restaurar el altar familiar? Porque en el altar familiar, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos buscando la palabra, la palabra es un espejo, nos muestra cómo nosotros estamos. Y muchas veces en ese altar familiar hay cosas que van a saltar, que van a salir, que van a salir a la luz. Muchas veces hay ofensas, malentendido. El enemigo también trabaja a través de espíritus de rechazo. Hay muchas cuestiones también que son generacionales, que necesitan ser sanadas, que necesitan ser quebrantadas. Entonces, en primer lugar, tenemos que darle lugar al Señor en nuestra casa. Tenemos que darle, de verdad, no ser cristianos del domingo, domingueros. Somos una familia cristiana, vamos a la iglesia el domingo. No se trata de eso, se trata de tener una vida real en Cristo. Hoy mi hija estaba escuchando que en la clase que le estaban dando, estaban hablando de las cinco religiones a nivel mundial, que son las más fuertes. Y una de las cosas que le estaban hablando eran de los musulmanes, que los musulmanes oran cinco veces al día. Y yo me empecé a reír y le digo, pareciera que nos dan una cachetada, porque si hoy le preguntamos a una familia cristiana cuántas veces al día ora con su familia, probablemente te diga que hasta inclusive ni siquiera oraron una vez en el día. O que oraron para comer, ¿no? Gracias, Señor, por la comida. ¡Pum! Ya. Pero ¿hubo tiempo de oración real? ¿Hubo tiempo? ¿Hubo una atmósfera en tu casa? ¿Hay una atmósfera de gloria en tu casa? ¿Qué es tu casa? Tu casa puede ser tu edén o puede ser tu infierno, ¿no? Es el lugar donde Dios habita, está la presencia de Dios en tu casa. ¿Cuál es la atmósfera que tenés en tu casa? Entonces, creo que todo comienza con volver a poner, vuelvo a decir, el primer lugar al Señor. Con respecto al tema de la oración, una vez nosotros fuimos a Disney con mis hijos y a mí me impactó mucho que estábamos en esas largas filas para poder entrar a un juego y cuando estábamos ya a punto de que nos tocara, delante nuestro justamente había una familia musulmana y al hombre le sonó el celular, se ve que tenía una alarma, que era el horario de oración y sacó a toda su familia de la fila y se fueron a un costado, tiraron unas mantas al suelo y no le importó quién estaba, no le importaba que estaban en Disney y no les importó que era la hora que ya les tocaba entrar después de haber esperado debajo del sol como dos horas para poder entrar, perdieron su lugar porque era el tiempo de la oración y se pusieron a orar y los niños no hicieron problema, no lloraron, no hicieron ningún complaint, ninguna queja y yo me empecé a reír y le digo a mi esposo, ¿qué hubiera pasado si nosotros le hubiéramos dicho chicos, no, no vamos a subir al juego porque es tiempo de orar? y nos empezamos a reír con mi esposo, pero también dijimos, ahora hay prioridades entonces nosotros que conocemos la verdad, nosotros que tenemos a Cristo en nuestra vida vivimos en la gracia, pero a veces en esa gracia dejamos que se nos vayan muchas cosas muchas bendiciones de Dios estamos perdiendo y dentro de eso estamos perdiendo el tiempo de la oración en familia mi mamá, una de las cosas que, yo me crié en un hogar cristiano, no solamente en un hogar cristiano sino en una casa apostólica, mis papás hoy tienen 84 y 86 años pero mis padres, yo me crié en un hogar donde mis papás levantaron en Argentina 150 iglesias y tenían un ministerio apostólico donde prepararon y formaron pastores y ministros que después eran enviados a diferentes lugares, así que yo me crié, nací y me crié en un hogar totalmente cristiano pero por ejemplo, una de las cosas que a mí me marcó, fíjate, no fue tanto lo que ellos hicieron para afuera sino lo que hicieron hacia adentro y una cosa pastora que a mí me marcó fue mi mamá mi mamá, eran otras épocas, donde las mujeres no predicaban no estaban en el púlpito como ahora, que ahora las mujeres estamos predicando y hemos vuelto a tomar ese lugar que se había perdido ministerialmente gracias a Dios por eso pero fíjate que mi mamá fue una mujer que trabajaba al lado de mi papá de una manera que no se veía tanto detrás de cámara, como quien dice pero mi mamá, por ejemplo, en lo que fue a los hijos ella implantó tanto el amor por el Señor, por la palabra yo honro mucho la vida de mi mamá por eso mi mamá todas las noches cuando era la hora de dormir ella se sentaba al lado mío, ella tenía una silla al lado mío de mi cama y yo me dormía escuchando la palabra primero me leía el libro de cuadros se llamaba que era el libro de la Biblia pero en cuadros, en dibujos y me leía ese libro fui creciendo después me compró la Biblia para para adolescentes y después me leía la Biblia que nosotros leemos La Reina Valera 1960 me acuerdo que llegó la edad que yo tenía como 17 años y yo le decía mami, ya estoy en la secundaria ya soy grande no me leas la Biblia para dormir ya soy grande no necesito que me lea yo la leo yo le decía así como para que ella se fuera y ella me decía no porque yo quiero que hasta cuando ya cerrás tus ojos lo último que escuches sea la palabra y me enseñó más la palabra yo me dormía escuchando la palabra hoy la pregunta es ¿cómo se duermen nuestros hijos? se duermen con el iPad se duermen con el celular viendo las redes sociales viendo una película YouTube Netflix o como se llame la plataforma en la que se están metiendo entonces fijate que antes de dormir hoy hemos perdido el poder implantarle a nuestros hijos la palabra implantarle lo del Señor y mi mamá me dijo una vez Eliana pase lo que pase Dios y su obra su reino es primero ¿sabes qué han pasado los años pastora? y yo he vivido situaciones muy críticas yo he vivido muchas luchas los que me conocen me dicen vos sos una leona Eliana vos sos una guerrera y la otra vez alguien me dijo ¿cómo te formaste como una guerrera? porque me han tocado vivir situaciones muy fuertes y yo les digo bueno las guerreras se hacen en la guerra pero las armas ¿quién me dio las armas para esa guerra? y mirá que me preparé en el instituto bíblico tengo mi doctorado en teología pero ¿sabes quién me dio las armas? me las dio mi mamá cuando mi mamá cada noche se sentaba y me leía la palabra me dio las armas el día que me dijo Eliana pase lo que pase no renuncies a Dios y a su reino a servirle a él y eso es lo que me ha sostenido a través de los años y hoy yo puedo decir estamos en pie y no solamente nosotros porque tengo dos hermanos más tengo mi hermana y mi hermano que mi hermano es pastor en Argentina sino también mis sobrinos mis hijos fíjate que la bendición que ella sembró nosotros va por las generaciones siguientes entonces hoy se necesita restaurar el altar familiar hoy se necesita restaurar el poder plantar en nuestros hijos plantar en las próximas generaciones el amor por el Señor el amor por la oración el amor por la obra por el servicio yo a veces tengo una preocupación que la nueva generación pareciera que que está metido en otras cosas pero no tienen esa pasión ese amor yo me acuerdo que cuando era adolescente yo anhelaba que sea el día de la reunión para irme a la reunión para estar ahí para poder servir servir en lo que sea entonces quien te planta esa pasión quien te planta ese amor y somos nosotros los padres le vamos a dar las gracias a su mamá vamos a honrarla en este momento porque es un gran ejemplo a seguir es algo que despierta en nosotros la inquietud de poder hacer algo de lo que su madre hizo de la forma que entendamos en cada uno de los hogares para poder implementar en nuestros hijos y en nosotros mismos también la nutrición continua de la palabra y eso es restaurar el altar familiar porque cuando Dios está en el centro del hogar entonces las cosas toman su lugar apropiado porque Dios nos ayuda a organizarnos y nos ayuda a dirigirnos para poder tener esa familia en orden porque es lo que usted acaba de explicar pastora y la honro en este programa porque ha traído a conversación cosas muy elementales e importantes para toda familia que hoy en día se encuentra cada día impulsada más hacia las redes sociales donde ocupa la atención de nuestros hijos hasta de nosotros mismos si no nos cuidamos y no significa perdón no significa de que ah usted entonces no usa las redes sociales si las utilizo para poder ministrar del reino para poder expandir pero no para que me robe mi tiempo no para que me robe mis prioridades que no me robe mis prioridades en el Señor que no me robe mi tiempo con Dios que no me robe mi tiempo con mi familia leo el versículo de Deuteronomio y estas son las palabras que yo te mando hoy y estarán en tu corazón fíjate te mando no dice te sugiero dice te mando y las vas a guardar en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes ahí está el principio y la tarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas o sea de que está llena tu casa inclusive ¿no? yo me acuerdo que había una época que se había puesto de moda si se puede decir llenar de versículos bíblicos cuadros en las casas en las neveras con los imanes y ahora van pasando los años y a veces la moda la moda cambia pero cuando vos ves la palabra la palabra dice ponelo también en los postes de tu casa ¿por qué? porque lo vas a leer y al leerlo eso te está ministrando eso sigue trabajando en tu vida en tu corazón entonces yo les recomiendo ¿por dónde arrancamos? y no estamos hablando de fanatismo ¿sí? sino que estamos hablando de un estilo de vida que nos va a hacer bien ¿eh? el ángel el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le obedece ponelo en un lugar en tu casa ¿eh? no sé busca versículos que te gustan y busca cuadros busca algo ponelo en tu casa volve otra vez así como a la noche te lavas los dientes y a la mañana otra vez ¿qué te parece si volvés a decir che voy a recitar un versículo bíblico con mis hijos les voy a enseñar no puede ser que nuestros hijos sepan todas las canciones a vida y por haber de las películas y no sepan versículos bíblicos yo me acuerdo cuando éramos niños ¿no? que se hacían los concursos inclusive en la iglesia a ver cuántos saben más versículos bíblicos los niños hoy los niños te saben cómo jugar los videojuegos e inclusive hasta se meten en tutoriales de los videojuegos ¿no? ¿qué estás mirando? la otra vez yo le digo a mi hijo ¿qué estás mirando? ¿estás jugando o estás mirando? no estoy viendo otro nene que juega este juego que yo juego para que me muestre los secretos para ganar más puntos y entonces de repente son esos momentos donde uno reacciona y dice nuestros hijos no están siendo activados y los niños tienen que ser activados porque es más la palabra habla que de los niños es el reino los niños tienen un poder poder pero impresionante ellos tienen un potencial en Dios impresionante el niño cree el niño habla el niño ministra y no tiene problema por eso Satanás invierte en los niños hoy por hoy cuando tú ves las redes sociales las películas todo ellos están poniendo millones de dólares para deformar a los niños entonces restauración del altar pero también tenemos que mirar tenemos que velar qué es lo que ellos están haciendo qué ellos están escuchando qué están viendo definitivamente es parte de nuestra responsabilidad para que los muchachos puedan disfrutar pero en una forma sana sin dejar a un lado lo que es el estudio bíblico como acabas de decir pastora qué importante consejos acaba de impartir de ideas de cómo hacerlo es muy importante porque un día pastora en un tiempo no muy lejano va a venir el momento donde no vamos a tener esa amplitud de poder leer la palabra y de hacer las cosas que hacemos hoy en día esa palabra tiene que estar impregnada tiene que estar dentro de nuestro ser para nosotros poderla llevar porque es ahí a donde nadie jamás nos puede quitar nuestro conocimiento es algo que llevamos por dentro totalmente yo tuve la oportunidad de estar en República Checa y Eslovaquia hace muchos años atrás fui a ministrar a entrenar grupos de líderes pastores luego de lo que había caído el comunismo en el lugar y a mí me impactó mucho eran gente que quizás no tenían la preparación de liderazgo no tenían la última revelación en la palabra que quizás nosotros podíamos tener en Argentina yo estaba en Argentina en ese tiempo era soltera y fui como misionera para allá pero esa gente se conocía la Biblia de memoria esa gente amaba la palabra de verdad ¿no? y yo les pregunté un día y les dije ¿cómo ustedes hacen para saber tanto? o sea ¿cómo se aprendieron tanto la Biblia? y ellos me dijeron no te olvides que hasta hace unos años atrás a nosotros nos mataban por tener la Biblia en nuestra casa entonces lo que nosotros hacíamos el discipulado que hacían era de esta manera cada uno tenía una hoja de la Biblia y entonces tenían una semana esa hoja la leían la volvían a leer la volvían a leer la repetían se la aprendían de memoria y la pasaban a otra familia y otra familia le pasaba a otra hoja y así iban aprendiéndose la Biblia ¿no? fue una cosa a mí ese viaje a mí me impactó mucho de hecho un día yo hicimos una campaña en una plaza y yo empiezo a predicar y de repente el grupo que había ido conmigo se fueron y quedó solamente la traductora y yo y yo le digo en un momento y el pastor que estaba así como escondido detrás de un árbol entonces termino de predicar le digo pastor ¿dónde está la gente de la iglesia? ¿dónde se fueron? y me dice están todos mira está en aquel negocio está allá sentado y le digo ¿pero por qué no están acá? porque tienen miedo me dice porque vos viniste y te paraste justo en un lugar que para nosotros esto es muy fuerte espiritualmente me dijo él en esta plaza nosotros vimos morir diez pastores y hoy vos te paraste justo en el lugar donde murió el último pastor me dice y para ellos esto es muy fuerte es la primera vez me decía él que la iglesia sale a la calle y todavía tienen temor de morir entonces por eso están pero no están y entonces ahí fue donde comenzamos la conversación y ellos me contaron historias muy fuertes nosotros a veces tenemos la biblia en la casa y ni la leemos o la tenemos en el carro para el domingo ir y venir ni la bajamos del carro y esta gente como vos decías recién pastora tenemos que aprender porque no sabemos los tiempos que pueden venir no sabemos lo que se puede soltar hoy ya empezó una pequeña persecución a la iglesia porque esto no es persecución no es una pequeña persecución y ya estamos saltando y asustados pero la cosa se puede poner peor y cómo está nuestro corazón cómo está nuestro corazón con respecto a la palabra está plantado lo que decía yo recién que mi mamá me sembró pase lo que pase Dios su obra su reino es primero a mí me asusta cuando hay gente que renuncia al llamado que renuncia o la falta de lealtad por ejemplo en el ministerio de mucha gente de gente que está sirviendo en la iglesia y de repente vienen y te dicen pastor pastora me voy porque el otro me miró mal el otro y esto pasa en todos lados todos los países del mundo pastora y que se cansan que dice que se cansan que están cansados cuando Dios nos renueva cada día y tenemos que estar en la espera en la dirección de Dios ir paso a paso poco a poco él nos lleva de nivel en nivel y de gloria en gloria tenemos que esperar lo que Dios está haciendo en medio nuestro y cómo estamos nosotros desarrollándonos en el caminar hacia donde él nos lleva entonces las personas se desesperan mucho y no entienden en realidad no entienden porque no hay esa intimidad con el Señor no hay esa revelación del Señor para que ellos puedan entender que es que Dios está haciendo la obra simple y llanamente tenemos que ser obedientes hacia ella yo creo que hay algo que es muy crucial para esta temporada en esta temporada creo que tiene que haber una conexión con tres cosas muy específicas primero la conexión con Dios porque yo no puedo decirle a mis hijos estén bien con Dios y yo como mamá como papá no estamos bien con el Señor empecemos por ahí porque hay padres que le dicen a los hijos no digas malas palabras y ellos dicen malas palabras hay padres que le dicen ¿por qué estás perdiendo el tiempo en el videojuego? y hay padres que están perdiendo tiempo en el videojuego en las redes sociales en la televisión entonces no podemos hacerlo entonces si nosotros no somos los primeros los adultos los padres como como patriarca el patriarca de la casa ¿verdad? primero segundo conectados con Dios segundo la familia tiene que estar conectada a una paternidad espiritual y esto es bien importante hay gente que tiene y ha estado mal enseñada dice Dios está en todos lados alguien el otro día vino a hablar con nosotros y me dice bueno pastora pero Dios está en todos lados ¿sí? porque Dios es omnipresente ¿no? y yo le dije si vamos a decir eso mira acá a la vuelta hay una hay un bar y Dios también está ahí porque Dios está en todos lados pero no significa de que vos vas a ir de albar a tomar porque Dios está en todos lados el tema es donde Dios me estableció y si hay algo que tenemos que entender y amada pastora con tu permiso quiero contarles yo hace dos años atrás el Señor me permitió escribir este libro que se llama Hijos o Sobrinos y una de las cosas que yo hablo en este libro es justamente eso sobre la paternidad espiritual donde Dios te establece Dios te ha establecido para estar en una casa para poder ser formado Dios te estableció pastores para tu vida como padres espirituales entonces hay padres que en la casa le dicen a los hijos ustedes se tienen que sujetar a los padres pero ellos no se sujetan a sus padres espirituales a sus padres o a sus pastores a sus apóstoles o como le llamen no se sujetan pero ellos quieren que sus hijos se sujeten todo tiene que tener un orden porque si no hay un orden y uno no ser obediente como líder como ejemplo entonces no podemos pedir lo que realmente nosotros mismos no hacemos pastora hemos llegado al final del programa se nos ha ido el tiempo de una manera déjame terminar tres cosas conectados a Dios conectados a la paternidad y conectados a una visión de reino tres cosas si en este tiempo estamos plantados y conectados a Dios a una paternidad y a una visión entonces vamos a tener un tiempo de éxito y de mucha conquista amén gloria a Dios pastora quiero que regresen otra oportunidad para seguir impartiendo palabra y conocimiento tanto que lo necesitamos le damos las gracias por este tiempo la bendecimos muchas gracias pastora por este tiempo a los que quieran me pueden seguir a través de las redes sociales como Eliana Nerveña y allí también en el facebook pueden encontrar dos de mis libros los pueden conseguir y también en amazon están en inglés este libro habla de cómo ser hijos y este libro es para las mujeres delicada guerrera y victoriosa que sé que va a bendecir a muchas mujeres que en este tiempo han pasado por muchas situaciones difíciles y de todas Dios nos saca para grandes cosas pastora una bendición haber estado contigo en este día gracias igualmente y gracias a todos ustedes este programa ha sido de gran bendición para todos nosotros síganos en las redes sociales ahí va a conocer mucho más de nuestra invitada pastora nuestra bella pastora y también visite el sitio web ahí va a estar también más información sobre este programa y la información que tenemos de la pastora para que la puedan contactar directamente muchísimas gracias y hasta la próxima bye bye y 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